El caso de una niña de 13 años embarazada, producto de una violación, abre nuevamente el debate sobre el aborto terapéutico. Lo complejo además de esta situación es que el feto presenta inviabilidad. ¿El aborto se debería legalizar en casos como estos? Un embarazo sin duda no deseado, que ha pasado a ser un tema nacional por las características del complejo caso. Una encuesta de IMARC durante el mes de junio dio como resultado que un 71% de los chilenos está de acuerdo con esta intervención. Recordemos que hace algunos meses el caso de Paola Dragni, quien se sometió a un aborto terapéutico, impactó a todos los sectores. Escuchemos con atención el duro relato de su experiencia. Era insólito que la solución era, como esto está muy mal, se te va a caer solo. Y yo le decía, pero yo quiero saber qué pasa. Bueno, pero hay que hacer una amniocentesis, y la amniocentesis se hace en la semana 20 y tanto. Yo no iba a esperar hasta ese minuto porque me sentía muy mal. Había un tema físico, era, no sé, como si hubiera comido dos kilos de marcha podría, ¿entiendes? Mi cuerpo de verdad no podía más. Entonces había una sospecha de que esto podía ser un embarazo molar, pero molar parcial, que es cuando hay un feto. Y ahí es donde viene el problema ético, porque está el feto con latidos. Ella además cuenta que le recomendaban viajar al extranjero para que se realizara el tratamiento. Cuando es triplo y viene con una mola es una cosa muy extraña. Es un objeto humano, pero no es un ser humano. Es un objeto humano porque está hecho de cariotipos humanos, pero no tiene la configuración genética humana. Sin embargo yo veía en la ecografía una pequeña guagua, un pequeño feto con latidos. No lo podemos sacar en Chile porque todavía no estás en un riesgo vital latente. Pero va a venir ese riesgo vital porque es inminente. Y mi propio médico comenzó a hacer las gestiones para enviarme a un hospital en Estados Unidos. Un tema que además es uno de los proyectos de gobierno de la presidenta Bachelet. En una discusión madura, informada y propositiva está en realidad. Debatiendo en el Parlamento un proyecto de ley que despenalice la interrupción voluntaria del embarazo en casos de riesgo de vida de la madre, violación e inviabilidad del feto. La cantidad de abortos al año es enorme en Chile y la mayoría de estos abortos se hacen en malas condiciones. Las mujeres a veces mueren, muchas veces se infectan, muchas veces se les perfora el útero, quedan estériles, quedan con una carga emocional enorme. Pero recordemos que durante esa oportunidad el vocero de la Fundación Voces Católicas, Oscar Lazo, dio su punto de vista bastante particular. Es difícil, el aborto finalmente es una cuestión de todo o nada. O sea, no puede haber, es difícil hablar de ceder porque no hay posiciones intermedias. Una vez que tú permites el aborto, todas las condiciones y todas las consecuencias que el aborto tiene son inevitables. El debate sobre el aborto terapéutico se reabre luego de conocer el caso de una menor de 13 años en la localidad de Carahue. Un tema complejo sobre todo para lo avanzado de su embarazo, que tendría entre 33 y 36 semanas. En estos casos se debe legalizar el aborto terapéutico. ¡Suscríbete al canal!